Señoras y señores queremos presentar a estos grandes artistas que se fusionan para de esa manera poder presentar estos éxitos que amamos, estos éxitos que nos representan, estos éxitos que son de la polca paraguaya. Para todos los paraguayos esparcidos en el mundo entero a través de las cámaras de Alcides Rivas Producciones y estamos transmitiendo en vivo con Anita Producciones también aquí desde Rancho Arbó 1 transmitiendo para todo Paraguay, América y el mundo este hermoso momento en donde estamos aglomerados para poder celebrar este día en donde celebramos esa amistad, celebramos la oportunidad, celebramos el momento que nos permite el tiempo para poder disfrutar entre todos este hermoso momento. Entonces aquí la conjunción de dos artistas, por un lado Derlis Gerardo y por otro lado el querido Rubén Jiménez de la popular banda Renacer, cantan este hermoso tema de la polca paraguaya. Arriba los amigos, vamos Jim, a todos mis grandes amigos del Paraguay, con mucho cariño, con Derlis Gerardo, Renacerre, a ver. Arriba los amigos, vamos Jiménez de la polca paraguaya. Arriba los amigos, vamos Jiménez de la polca paraguaya. Talle como ahí, da doscientos años, ya lle gusta pa' antemano yo, je Je pe proibido, pe amora, que noñe, miñe, mi jabe y catu pa' y te A pe yato, pa' no pe de quince años, da pecado y se neña, bocuru Te acopo, a pebico, manda, taicao y pota, ñaña, pizu ¡Opa! ¡Vamos, Garry! Con mucho cariño, este artista nacional, internacional, que comparte aquí, en Rancho, una lámina Eta co' y rico, co' guasú, moriaco, pero hui, hoi, co' así, ve Primero voy, la vieja banda, aja, e' yo, pe' hui, laica, tú, yo, sé Marandello, pepe, y sale calla, si doscientos años, da ya y como hay Y barriete, bebe, que pa' la vida, ñandera, peaga, tú, da ya y guay Aplauso para renacer Muchas gracias al amigo Jim, muchísimas gracias por la confianza en este día A su querida señora, a nuestra amiga de siempre, Anita, con mucho cariño también para ella Y los amigos que están presentes Así es que, los yu ya viajan, una lámina Así es que, estamos a las órdenes Al amigo Julio, muchísimas gracias Ja, dice, a pepe Los amigos puras y están en dúo Ya y pa' hay tema, yunerenda, pepe, dice, con mucho cariño Entonces, llamamos a Otro integrante de Renacer para que Pueda hacerle el dúo, entonces, con este tema Y así disfrutar en esta hermosa Tarde que estamos compartiendo aquí En Rancho, a los dos, una lámina Con cariño para ustedes, esta música Jim, traigo ahí, ¿te qué costillas, hermano? Eso ¡Vamos, que es! ¡Vamos, que es! ¡Vamos, va! ¡Vamos, que es! 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 De que a tu cuña, a la suerte ¡Vamos, que es! ¡Vamos, que es! ¡Vamos, que es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso!